Música Pues bueno, hemos venido esta mañana a PACE, la asociación de niños con parálisis cerebral y hemos estado haciendo talleres con ellos, hemos pintado, bueno nos hemos dividido en tres grupos y hemos pintado, hemos hecho por lo que hacen ellos en su día a día aquí en la asociación En nuestro caso hemos hecho carteles para carnavales y nos han ayudado muchos usuarios de PACE y nos ha gustado mucho esta experiencia porque así conocemos como trabajan y como nos ayudan a comunicarnos entre ellos hemos podido vivir más de cerca o como es su vida y nos hemos dado cuenta de que es una experiencia bastante especial que hemos tenido una oportunidad muy buena porque nunca en el día a día conoce este tipo de personas y su vida Bueno, pues ha estado muy bien, la verdad que me ha sorprendido porque esta gente habla anormal como nosotros y hemos hablado de temas como de Sonora Santa y hemos estado pintando con ellos y todo Pues a mí me ha parecido un ejemplo de superación ya que yo no podría hacer eso ya que es un ejemplo a seguir para todo el mundo y toda la sociedad Yo pienso que es una superación para sí misma, que no hay que ponerse límites y que tener esta discapacidad y hacer deporte y cantar y jugar es una gran... A mí también me pareció como mis compañeros un superación ya que todos a pesar de como nosotros los vemos piensan igual que nosotros y al fin y al cabo somos todos igual ¡Gracias! ¡Gracias!